La Iglesia celebra este domingo la fiesta de la asunción de la Virgen María a los cielos, la solemnidad. Es una fiesta grande en la vida de la Iglesia. Es una fiesta en la que recordamos que la Virgen María, que no tuvo ningún pecado, por tanto no atravesó las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado fundamental es la muerte. Por tanto, la Virgen María, que no tuvo pecado, no murió. ¿Y entonces qué pasó con ella al final de su vida? Pues la Iglesia nos enseña que la Iglesia fue asunta al cielo, fue elevada a los cielos porque no pasó por la corrupción de la muerte. En la Iglesia de Oriente esta fiesta se le llama más la dormición de la Virgen. La Virgen no murió, la Virgen fue asunta, se quedó dormida, fue asunta al cielo. Y esto es lo que celebra la Iglesia y en España con una especial intensidad. En tantos lugares, en tantos pueblos, se celebra hoy la fiesta de la Asunción de la Virgen, con procesiones, con imágenes de la Virgen que está siendo asunta al cielo. Bueno, una imagen preciosa, una fiesta importante en la vida de los cristianos. Para nosotros hoy nos centramos en la figura de la Virgen María, que nos ayuda tanto en nuestra vida cristiana. Hay una imagen primera, en la primera lectura, una imagen muy poderosa, muy potente, muy expresiva, muy gráfica, que yo creo que vale la pena que la escuchemos bien cuando escuchemos el Apocalipsis. Narra cómo hay una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, con doce estrellas en la corona. Una mujer que está a punto de dar a luz de absoluta belleza, de absoluta maravilla. Y el Apocalipsis nos dice que en ese momento hay un dragón que se pone enfrente de la Virgen, de la mujer que va a dar a luz, un dragón que tiene siete cabezas, diez cuernos en cada cabeza, bueno, un desastre de dragón dispuesto a devorar al niño que nace de las entrañas de la Virgen. La historia acaba bien, el niño nace, es arrebatado, de las fauces del dragón se lo llevan, es salvado, puesto junto a Dios, la Virgen María tiene su refugio en el desierto. Pero es una imagen muy potente, que nos da una idea para nuestra vida cristiana muy poderosa. Porque esa imagen lo que dice es que el demonio está dispuesto a destruir el Salvador que viene al mundo, está dispuesto a devorar la salvación. Y nosotros que vivimos en el mundo como reflejos de la vida de Dios, de la gloria de Dios, nosotros que hacemos en este mundo vida presente a Jesucristo con nuestras propias vidas, con nuestra forma de amar al prójimo, con nuestra forma de funcionar, también el demonio querrá devorar la presencia de Dios en nosotros. Es el esfuerzo habitual que él realiza, buscar la presencia de Dios en nosotros, como esperaba la presencia de Dios en esa mujer, y esperar para devorarla. Nosotros nos tenemos que cuidar, siguiendo esa imagen del apocalipsis, tenemos que cuidar la presencia de Dios en nosotros para que esté salvada, para que nos construya, nos edifique en nuestra vida cristiana, para que nunca le falte a los demás. Por tanto, la primera enseñanza en este día de la Asunción, el ejemplo de María, que da a luz al Salvador, que está junto al Salvador, pero que luego lo protege y lo salva. Nosotros también debemos proteger y cuidar al Salvador en nosotros para que el demonio, para que el dragón no devore esa presencia. Y luego la lectura del Evangelio, que es preciosa. Escuchamos en este Evangelio la visitación que hace María a su prima Isabel. El ángel le ha anunciado, después de decirle que va a ser la madre del Salvador, le dice que su prima Isabel está también embarazada y es una mujer mayor. Y María se olvida de sí misma y se pone a servir, se pone en camino para alcanzar la casa de su prima Isabel y atenderla durante unos meses. Es una demostración de la caridad que tenemos que vivir los cristianos, como hizo la Virgen María. Preocuparnos antes de los demás que de nosotros mismos. Saber que nosotros estamos cuidados por Dios. Entonces ponernos al cuidado de los demás, ponernos a cuidar a los demás, a los que están necesitados a nuestro lado. La Virgen María, en este día de la Asunción, nos deja también este mensaje. Cuidar al Salvador que vive en nosotros, cuidar a los demás, ser serviciales en el rato a los demás. En ese encuentro con Isabel, María hace un cántico de alabanza a Dios muy poderoso, que lo escucharemos entero en la lectura del Evangelio. Es el canto del Magnificat, donde empieza de una forma muy bonita que nos puede también ayudar también a nosotros en la vida cristiana. Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Es un canto de alabanza, de gloria a Dios, es un canto como de de felicitación a Dios por su grandeza, por su amor, por su poder. De agradecimiento, que nosotros tenemos que renovar cada día de nuestra vida. Darnos cuenta de la belleza, de la grandeza de Dios, del cuidado de Dios en nuestra vida. O sea, vivir la presencia de Dios. Dios está a nuestro lado para cuidarnos. De alguna forma es también una misión que nosotros tenemos como confiados. Este día de la Asunción de la Virgen María, darnos cuenta de esa palabra última de las que he dicho de la Virgen María. Luego el Salmo, el Magnificat, es muy largo. Pero hay un punto que es muy poderoso porque nos ayuda a nosotros. Dice, me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Dios hace obras grandes a través de la Virgen María. Para nosotros eso es reconocer que efectivamente María fue la madre del Salvador del mundo. La salvación nos llega a través de la Virgen María. También para nosotros es recordar que siempre podemos acudir a la Virgen María para que haga cosas. El Poderoso hace obras grandes por María. Pues ojalá que nosotros acudamos a María muchas veces para pedirle cosas grandes. Virgen Santísima, necesito esto. María, Madre de Dios, necesito esto otro. Ayúdame con esto. Te encomiendo a esta persona, a este amigo que está triste, a esta dificultad que tengo. María nos dice que las generaciones le van a felicitar porque el Poderoso hace obras grandes por ella. Pero también nos puede ayudar a darnos cuenta de una realidad. El Poderoso, Dios Todopoderoso, también está dispuesto a hacer obras grandes a través de nosotros. Nosotros somos, digamos, las manos de Dios en este mundo. Dios interviene verdaderamente como le da la gana en este mundo. Hace milagros, hace cosas increíbles, inauditas, pero normalmente, ordinariamente, Dios en este mundo se hace presente a través de nosotros. El bien de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios se hace presente a través de los hijos de Dios. Así que esa es una misión y una responsabilidad. La Virgen María decía que se felicitaba y agradecía a Dios porque hacía obras grandes por ella. También por nosotros el Señor está dispuesto a hacer obras grandes. Así que dejemos que Dios viva en nosotros y que se manifieste en nuestras obras. Ojalá que lo íbamos así esta semana. Que pasemos buen domingo.